Una promesa de este programa es que yo pongo a quienes voy a entrevistar en Twitter básicamente y me mandan sus preguntas. Entonces aquí estas son para ti, purificación. Bien. Santo del demonio, arroba santiolvidado, grandes usuarios en Twitter. Santo del demonio. Dice, ¿le puedes preguntar a Puri Carpinterio si ella fue la que quitó la larga distancia y el que llama paga y si ella ayudó a que existiera la tercera cadena de tele? Yo escribí la reforma constitucional. Yo de hecho, cuando estuve en la Secretaría de Comunicaciones como subsecretaria, le planteé a Felipe Calderón precisamente un plan. Ese plan que es el que traté de implementar desde la subsecretaría y que obviamente no pude concluir porque Luis Tellez se interpuso en el camino. Por así decirlo. Por así decirlo. Después lo guardé y cuando me lancé como diputada federal, el plan que yo le propuse a los chuchos fue impulsar la reforma de telecomunicaciones. Lo pensé porque precisamente estaba en Movimiento 132. Yo dije, este es el momento. Yo soy 132. Que era un movimiento precisamente que hablaba de la democratización de los medios de comunicación. Yo dije, este es el momento. Este es el momento de llevar a cabo la gran reforma. Y yo les dije, caray, agárrense de eso. Porque este es el momento de realmente democratizar las telecomunicaciones. Tú recordarás que antes Javier Corral y Carlos Sotelo desde el Senado habían estado tratando de hacer una reforma de telecomunicaciones que quedó frustrada. Y entonces yo les dije que este era el momento de incluirlo inclusive en el Pacto por México. Y ya desde el Pacto por México se metió el capítulo. Sí, fue una de las primeras reformas. Exactamente. Fue una de las primeras reformas. O sea que sí. Sí. Ok. A ver, Carlos. Me adjudico la maternidad. Muy bien, la maternidad. Aunque Peña Nieto quiera adjudicarse de la paternidad. Digamos que en este caso hay muchos padres, pero hay una madre. Hay una sola madre. Ok. Carlos Gerrera te pregunta, ¿no ha pensado en ser actriz? Sería una gran villana. Pues déjenme decirles, este... ¿Sí? No, no. Ya todo el mundo me calificó como villana, pero soy la villana buena del... Soy una buena villana. ¿Sabes qué? Soy... Así como los superhéroes estos que ahora resulta que hay villanos malos. ¿Hay villanos malos, pero que en realidad son buenos? Como Maléfica. ¿Viste la película de Maléfica? Tienes que verla. La nueva. Creo que es Angelina Jolie, ¿no? La historia detrás de Maléfica. Ok. La voy a ver. Pero bueno, ahora resulta que hay superhéroes que son malos, pero que en realidad son buenos. Ok. Ese eres tú. Sí. Yo soy el villano bueno, que en realidad va atrás los malos. Va atrás los malos. Y entonces salve a la humanidad. Ok. Bueno, ponemos a los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ok. Fer Rubio te dice, al día siguiente el debate irá con un parcha al estilo Catalina Krill y se ríe. Ja, ja, ja. No es cierto. En serio, pregúntale qué piensas sobre la relación que establecen las redes sociales entre ella y las villanas. Bueno. Dentro de... Me causa verdaderamente, ¿saben qué? Yo apoyo. Apoyo el lugar mexicano. La verdad es que me parece genial. Los felicito. Síganle por ahí. Ok. Y Emanuel Panizzo te dice, ¿nos va a matar a todos? Ja, ja, ja. No, no, no. No, no va a matar a nadie absolutamente. Pero si tienes una mirada matadora. Acérpalo. Yo respeto los derechos humanos ante todo. Lo que sí es que no matemos a nadie, respetemos los derechos humanos. Ni a los toros. Es más, estoy en contra de las corridas de toros, no más corridas de toros, no más electrocuciones en los antirrábicos. Vamos a adoptar animales. Los animales son para ser queridos, nos acompañan, nos hacen felices. Adoptemos animales, los bichitos. Es más, a las arañas no las maten, son de buena suerte. Les prometo que son de buena suerte. De verdad. A mí me dan súper buena suerte, en serio. Las arañas. Las arañas. Ok. Siempre que no sean violinistas, ¿eh? Es así, no. Es así, no. Son peligrosas. No, esas sí son peligrosas. Pero en serio, los bichos, todos los bichos son súper buena onda. Súper buena onda, excepto Telles. Gracias, bonificación. Gracias, bonificación. Perdón.